Yo tengo información, tengo información desde antes hasta diciembre de este año, Camacho tiene que irse a Palma Sola. Ahora me están informando de ahí adentro, ojalá no sea así, por favor, de que tal vez se va a ir con arresto de obedecería a Santa Cruz, por razón de salud, ¿no? Pero es un acuerdo, es parte de un acuerdo, ¿no? Pero acusan, acusan. Me ha sorprendido a mí que la derecha plantea una agenda legislativa al Senado, un poco chantajeando al Andrónico. Si esa agenda implementamos, vas a apoyar. En el Senado, la mayoría de los leales elige al Andrónico, su primer vicepresidente, su secretario que corresponde a la bancada. Y la comunidad ciudadana también, por mayoría, elige a su vicepresidente, su segundo vicepresidente, su secretario, igualmente creemos. Ese se vota. Le dice, Andrónico ha negociado, que los procesos políticos, que, bueno, nueve puntos. Entiendo, cualquiera puede plantear una agenda. Manda una carta, un pliego, recepción, un pliego de petición, más de puntos. Algunos son atendibles, algunos son inatendibles. Pero es recibido, es parte de eso. De acuerdo. Pero sabe, sabe algo raro. Espero que pueda confirmarse. Me están informando. Este nuevo punto era acordado gobierno y calo de mesa. A mí me ha sorprendido, repito, tal vez la próxima semana vamos a desglosar como un día antes, una noche antes, algunos funcionarios ya estaban haciendo declaraciones, alguna manera de comunicación, insinuando ya sobre el documento. ¡Gracias!